¿Sabías que? En el año 175 se logró definir cuáles libros estarían en la Biblia. La segunda guerra judeo-rumana se va a llamar también la guerra de Bar-Cosbah, porque el que capitaneó la guerra se llamaba Simón Bar-Cosbah, y así se llama la guerra, es una rebelión en la cual al inicio, cuando en el año 132 Simón Bar-Cosbah invade, coge de sorpresa a los romanos y mata, el mundo judío mata a una legión entera. Las noticias siempre eran, estamos bien, nosotros y la legión estamos bien, la primera vez que nos dijeron, eso consta en las actas de Roma, del mundo romano, que dijeron, no estamos bien, la primera vez que nos dijeron, estamos muy mal, una legión entera murió, murieron muchos. Entonces, la reacción del mundo, durante varios años, la reacción del mundo romano no se dio a esperar, el general sexto, Julio Severo, con un ejército, va nada más y nada menos que a aplastar a todo lo que va a hacer el mundo judío, como él mató así a la mosca, así también, así aplastaron a otro mundo. Y la muerte, murieron 580 mil judíos, 580 mil judíos. Yo quiero que entiendan, en la región, en esa época, se consideraba que había un millón de judíos en la región, cerca de un millón, más de la mitad de los judíos fue destruida. Y esos 400 mil que sobrevivieron, tuvieron que irse. El mundo romano impidió, prohibió la religión, prohibió la religión judía, se llevaron 580 mil personas, prohibida la religión judía y solamente se le permitía a los judíos, una vez al año, venir a lamentarse al templo, donde estaba el templo, como lo están haciendo ahora, una vez al año. Y así, el mundo judío inicia lo que va a ser la diáspora. El mundo judío va a salir, a escapar, a tener que huir de todos sitios donde hay romanos. El mundo judío, aunque se quedaron muchos, la mayoría fue huyendo hacia los lugares al norte, a donde no alcanzaba el imperio romano. ¿Dónde? Rusia, Polonia, Alemania. Y los judíos se esparcieron, se multiplicaron, y ya saben lo que pasó después. Todos por allá arriba los agarraron, allá arriba todavía peor los alemanes. En el año, en la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los 6 millones de judíos del holocausto era en Polonia. Todos ellos descendientes de esta diáspora, de este momento triste, que todavía cuando Ben Gurion, en el año 1948, reestablece el Estado de Israel, se inspira en Simón Bar Cosbá, porque esa guerra representó, junto con Mazada y otras más, representó un ícono de lo que era la resistencia judía, el deseo del mundo judío de permanecer todavía firme en la resistencia. Esto fue muy importante. Esto fue un momento esencial porque fue muy convulsionada el mundo de Jerusalén entre ese tiempo. En ese periodo se escribieron todos los demás libros, los demás libros de la Biblia, que son 16 más. 16 libros fueron escritos aquí, y solamente en la última parte, los que fueron escritos al final, que son, sobre todo, el libro del Apocalipsis. Algunos otros libros más, pero el Apocalipsis es el más característico. Fue cuando comenzó ya la persecución de Domiciano, en el año 94, el Apocalipsis se estima que debió haberse escrito cerca del año 100. Y en ese año, en ese tiempo, el Apocalipsis lo que está tratando es un libro que busca animar a los cristianos en medio de la persecución, de mantenerse firmes, con la certeza de que la victoria estaba asegurada en el Cordero. Por tanto, íbamos a ser asesinados, definitivamente, pero teníamos que mirar hacia el futuro, y es un ánimo, es un intento de dar ánimo a todos los cristianos, sabiendo que la victoria está en la resurrección de Cristo, que es la única en la que puede tener también el mundo cristiano victoria. Aquí se va, hay un momento importante aquí, que va a ser el canon muratori. No, aquí no, aquí va a ser, perdón, aquí es la segunda generación de cristianos. Surgen diversas iglesias. Aquí ya las iglesias se van a ir estableciendo, en el Asia Menor, y ya las iglesias cristianas han comenzado ya a expandirse por el mundo. Sobre todo han ido tomando hacia el norte de África, y han ido tomando todo lo que sería la península itálica. El mundo cristiano se está expandiendo. Ya el mundo cristiano ha llegado aquí hacia una gran parte de los confines de lo que ha sido el imperio romano. El imperio romano ha sido el que ha facilitado el que se expandiera el cristianismo. Quisiera explicar algo muy interesante. Para los que estuvieron en la clase del Antiguo Testamento, quisiera explicar algo que es muy importante. Se acordarán de esta línea, ¿no? Todo es una línea ya archiconocida. Y entonces, cuando uno mira a Egipto aquí, lo que pasó en Egipto, ¿qué pasó en Egipto? Que cuando José es vendido, José es llevado a Egipto. Cuando es llevado a Egipto, resulta que providencialmente la presencia de José allá, que está al mando del reino de Egipto, va a ser precisamente providencial cuando viniera la gran hambruna, porque el pueblo de Israel va a encontrar cobijo en Egipto. Aunque, como todo regalo envenenado, luego del cobijo va a venir la esclavitud durante 40 años de la que va a tener que liberarse. Pero, esta época tiene sentido porque es aprender a salir de la libertad para salir caminando a la tierra, el lugar donde Dios pide. Dios le pide al pueblo fe, y en esa fe, el pueblo de Israel es constituido en el monte Sinaí.